¿Qué tal? Muy buen día, les saludo a José Sánchez Perales. Le doy la bienvenida a su espacio a Business Life. El día de hoy es martes 9 de mayo de 2017. Lo invito a que hagamos contacto a través de Twitter en arroba Sánchez Perales y en Facebook me puede encontrar con mi nombre. Este es un resumen de las principales notas empresariales, económicas y financieras. El Banco de México asignó la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar por segunda ocasión el primer tramo de su programa de coberturas cambiarias para apuntalar al peso. La Secretaría de Hacienda denunció que la gasolina robada de los ductos de Pemex no solo se vende en la clandestinidad, sino también ha sido comercializada en franquicias de la propia empresa productiva del Estado. La dependencia aseguró que ya hay un trabajo previo de investigación en coordinación con Pemex y la PGR. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que la fabricación de vehículos durante abril de 2017 fue de 278 mil 173 unidades, lo que representó un incremento anual de 3.2%. La MIA precisó que las exportaciones totalizaron 228 mil 810 automóviles, un avance de 16.1%. La compañía de lo vaina bélgica AVE INVEP inauguró su planta en Unucma, Yucatán, en la cual se invirtieron 8 mil 500 millones de pesos. En la factoría se producirán las cervezas Corona, Modelo, Victoria, León y Montejo, de las cuales el 14% será para exportar a nueve naciones. Walmart de México y Centroamérica reveló que en abril de 2017 sus ventas mismas tiendas, es decir, aquellas que tienen más de un año en operación, registraron un crecimiento anual de 10.2%. El fabricante de bolsos Coach acordó comprar a Kate Spade por 2 mil 400 millones de dólares para aprovechar la popularidad de su rival entre los millennials. El dólar terminó la jornada en 19.50 pesos, el euro por su parte en 21.27 pesos. El precio de la mezcla mexicana en 41.82 dólares por tonel y el IPC de la bolsa mexicana de valores concluyó en las 49 mil 505 unidades, lo que representa un aumento de 0.04 por ciento. Muchas gracias por su atención, se despide su amigo José Sánchez Perales, si le gustó esta información, suscríbase a este canal de YouTube y o comparta este video, que tenga una jornada de mucho éxito, nos escuchamos mañana.